Está señores, toma cerrada, Mayra Jaime, usted la reconoce y es la primera celebridad que tenemos en este bombillo porque hay pruebas contundentes, hay preguntas, hay respuestas y Mayra Jaime hoy va a responder absolutamente todo. Por ejemplo, ¿qué fue lo que sentiste cuando viste al Miche en la pantalla de Coavisa mencionando que te cubrió más que a su propia vida por tres años? ¡Qué romántico! ¿Le crees? ¿Viste el reportaje o no? ¿Lo viste todo? Estás de pocas palabras. Porque hay una parte que te tengo justo ahora, en este momento. Aquí necesitamos que hablen, esto es interrogatorio. Deja que vea, por favor. Ahora. ¡Vecina, vecina, corra que le tengo un chisme! ¡Pica, pica, 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 pica! Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en enero La amas aún. Para variar por fin hoy pienso en mí aunque quiera tenerte Pero no soy tan fuerte La respuesta que puede dar un giro a la historia de amor que el Miche y Mayra Jaime han puesto en pausa Todos sabemos que los dos están más distantes que Silvana Ibarra y Gustavo Pacheco Ella en sus actividades como actriz y él poniéndose más guapo que nunca Sin proponérselo y así desatar suspiros para reconquistar a la mujer de su vida Además, él también está en sus actividades de actor y de modelo Trato de distraerme, trabajar, hacer cosas que me hagan sentir bien Han pasado más de tres meses que esta pareja decidió tomar rumbos distintos Pero al menos en Michelena el sentimiento está más vivo que nunca La amas aún Y uno no se puede Si la cuidé más que a mí durante tres años no voy a ponerme a hablar sobre eso Más de uno suspiramos al ver a este hombre quebrado y frágil Pero con la valentía de manifestar en público que Mayra Jaime sigue siendo una de las mujeres más importantes de su vida La idea era que sea feliz y si no pudo ser feliz conmigo que sea feliz sola pero Por favor ayúdame con el dolor, ignórame que estaré mejor sin hablarte Lo real no tiene precio y el amor siempre será más fuerte que todo Y yo ya no necesito ninguna prueba más para saber que quiero que mi momento sea con ello Y te quiero preguntar si te querés casar conmigo Mayra Jaime, mi vida, hasta yo estoy llorando De lo comedor, del sentimiento que da esa nota ¿Por qué nunca quería hablar? Pero es el momento Mayra, queremos escucharte y voy a suavizar un poco el tema Y no te voy a acusar en este instante Porque quiero que le respondas al Michi Primero, te cuidó más que en su propia vida Pero a él, díselo a él Porque... Es que eso no lo sé, eso lo sabe solo él Pero ¿qué sentiste? O sea, creo que fue parte y parte, ¿no? Por algo duro lo que duró, o sea... ¿Qué te puedo decir? Si entes, ahí prácticamente y claramente dice que te ama La persona que ama busca, María La persona que ama busca No te ha buscado Y tú lo amas y lo has buscado Yo sí lo busqué O sea, fue por eso que yo no quería hablar, ¿me entiendes? Ustedes pueden ver muy lindo, sí, todo lindo lo que él dice y etcétera, etcétera Pero una persona que ama busca, ¿me entiendes? No te dices, ay, dejarlo hacer feliz con alguien más, no Se supone que se lucha en pareja ¿Y cuántas veces has luchado por él? ¿Cuántas veces lo has buscado al Michi? Yo luché toda mi relación por él No, pero después de que terminó Lo busqué todo el tiempo ¿Cuál fue la fecha, la fecha que culminó? La última fecha, el último rompimiento Que fue antes de fin de año ¿Y qué edad no lo buscaste más? El 13 de diciembre 13 de diciembre del 2019 En enero sabemos todo lo que pasó en Montañita Y de allí cuántas veces más has tratado de acercarte a él Después del video, después de lo que pasó en el video Le escribí y no tuve respuesta, ¿me entiendes? Entonces, es ilógico que una persona diga en televisión Sí, la amé y este que el otro Y estoy mal Y ponga una cara Sí, yo he estado saliendo Yo he estado disfrutando con mis amigos y mis amigas Porque créeme que estar en casa me hace mal Ni siquiera voy a visitar a mi familia Porque no quiero que me mencionen el tema Porque no me siento bien ¿Ok? Entonces, no es justo ver un video Que te destruye el alma Haciéndose la víctima Porque eso es lo que siento Que se hizo la víctima Porque no necesitas decirlo en televisión Si quieres decírselo a la persona que ama Se lo dices ahí, punto No exponer Ay, estoy mal delante de todo el mundo Y a ti ni siquiera te habla ¿Ok? Sí, yo estaba dando entrevistas Estaba hablando de mi vida Porque es lo que yo estoy tratando de encaminar Pero ocuparme en mi trabajo Enfocarme en eso Y no ver para atrás Claro, ver para atrás hace daño ¿Qué saco viendo para atrás? Si no voy a recuperar ese tiempo Lo que tú querías, Mayra Esperabas un hombre que te mande mensaje Que te diga volvamos Pero eso es lo que esperan Que te mande mensaje Obviamente, si terminan Tú esperas que te busquen Si eres la culpable Bueno, uno da el primer paso Pero un hombre que ama Lucha por esa relación Hasta el final eso está claro Mira, yo te digo Yo sé que no soy la mujer perfecta No lo soy Toda la gente me conoce Creo que Pero ustedes no saben Cómo yo era dentro de la relación O sea, dentro de la relación Yo trataba de dar hasta lo que no tenía Para que se mantuviera Si en tres años Después de haberme pedido matrimonio No me pediste No pusiste fecha para casarte No estabas dispuesto a tener hijos Que son la meta que yo quiero en mi vida ¿Cómo puedes seguir con una persona Que no te va a dar esa estabilidad después? ¿Me entiendes? Por mucho que lo ames O sea, es elegir obviamente Entre tu carrera Porque tu carrera Te va a hacer crecer de alguna forma Hoy por hoy De todo lo que dijo el Michi ¿Qué pones en duda? ¿O qué no crees? Yo lo único que creo Es que me ame Pero ahora ya no lo sé ¿Me entiendes? En el tiempo que estuvimos juntos Sí, tal vez sí Porque estaba ahí Pero ahora no está ¿Tú crees? ¿Crees Mayra Que puede haber alguien más? Y un hombre no deja de amar Porque sí de un momento a otro Bueno, él mencionó Que te ama todavía Y habló también De arrepentimiento En tu caso, por ejemplo Esa pregunta también La quisiera hacer ¿De qué te arrepientes? ¿Qué no hiciste en estos tres años Para que la relación no continúe O no termine en el altar? Yo di todo, Henry Te juro que di todo Lo que una persona puede dar O sea No me puedo poner a castigarme a mí Diciendo Mayra, te faltó dar esto Te faltó dar lo de aquello No, porque Si teníamos Defectos Ambos teníamos defectos O sea, si Soy escandalosa Soy celosa Él también lo era ¿Me entiendes? ¿Es mutuo? Sí, era mutuo O sea, y la parte bonita También era mutua ¿Celosos los dos? Sí ¿Los celos Fue una detonante Para ambas partes? Más de él o de tu parte O sea, terminamos Porque él me dejó Él te dejó a ti Por celos ¿Celos de qué? ¿De quién? De nada Porque de nada Porque no estaba haciendo Nada más que trabajar A ver, a él no le gusta Que tú te beses En personaje Con tus compañeros de reparto Pero es mi carrera Enrique Tú estudias para algo ¿Me entiendes? Tú estudias por algo O sea, yo llevo 10 años Y fue O sea, no fue hipócrita Porque yo quería Que él me acompañara El día de mi ceremonia Cuando me gradué Pero tú estás conmigo En el momento En el más importante Que se supone Porque llevo 10 años Arrastrando una carrera Porque me quería graduar Y al mes me dejas Porque estoy haciendo eso Por lo que me estoy graduando Entonces ¿Quién te entiende? Te deja por actriz No puede ser Me deja por actriz Sí, porque no soporta El hecho de que yo Tenga que tener contacto Con otras personas Pero sabía Siempre supo Que tú eras actriz Sabías que estudiar Sí, pues María Entonces fingió Te mintió Te dijo que lo iba a aceptar Pero no pudo soportarlo No sé No sé qué pasa por su cabeza Yo te puedo hablar Por lo que pasa por la mía Y por su cabeza No sé qué pasa Porque No puede Me estoy explicando la situación Sí Me acompañas y me apoyas En mi graduación Es como bipolar Y ya estábamos separados Y después Ya no quiere saber nada de mí Por el mismo hecho Entonces ¿Qué te digo? Mayra Hay posibilidades ¿Tú ves Al final del camino De pronto No sé Una luz De que Si él te ama Tú lo amas ¿Puedan reconciliarse? No ¿No? Y si viene con una fecha En ese anillo Porque una de las cosas Que sentí que te dolía Es que me dio el anillo Pero sin fecha Eso es como algo Tan incongruente Mira Lo único que les puedo decir Es que en algún momento De la vida Mi mamá me dijo Si lo amas tanto Deja todo Deja tu carrera Y ándate con él No sé Donde él es Al pueblo Allá Y vivan juntos ¿Me entiendes? Críen vacas O lo que sea Pero ya Los dos Y estén tranquilos Para que ninguno Sele al otro Por mi cabeza Pasó Yo lo dejaba todo ¿Me entiendes? Yo sí lo dejaba todo Por lo que luchaba Estos años Pero Pero no aparece No es un acto patético Estar aquí sentada Y decir Es lo que todo el mundo Ha querido Molestándome en la vida Saber hasta este momento Bueno, está aquí Ya Yo sabía lo que venía Sabía lo que me iban a preguntar He estado toda la noche Pensando qué decir Y lo único que A la única conclusión Que llegué Es que tienes que decir Lo que te salga en el momento ¿Me entiendes? ¿Qué tiempo tú Y el Miche Están distanciados Y cojo mi teléfono Porque Como investigador Tengo aquí una prueba Como por el 15 de octubre Más o menos Ok ¿Tú estás sola? Sí ¿El Miche Está Con alguien? ¿Tú qué crees? ¿Qué te han dicho? Porque a la mujer Y es un hombre guapo No sé Pero a las mujeres No dan nombres Siempre Un nombre específico Siempre viene la amiga Que te dice Lo vi con Fulanita Lo vimos con Fulanita A ver Imagínate Jaime siempre se entera Ok Entonces si hay un nombre En tu cabeza Y de pronto Te enteraste de esto Porque yo tengo Una foto acá Y tengo Un nombre Primero mírelo Por favor Ok El nombre Indiurbina ¿Qué te dice Ese nombre? ¿Qué te parece? No sé Él es mi pasado Él puede ser Con su vida Lo que le dé la gana Ok Hemos llegado A tantos documentos Y tantos videos Y es prudente En el bombillo Innecesario Presentarte A Indiurbina No solamente ¿Quién es ella? Sino que dice El miche De ella De ella Ahora Agárrate a mí Según su Instagram Responde a los nombres De Indiurbina De profesión todóloga Porque maquilla Peina Además es modelo Y con aspiraciones Grandes De ser actriz Venezolana De nacimiento Radicada en Guayaquil Cuerpo espectacular Medidas perfectas Como para enloquecer A cualquier hombre Le gusta la playa Y para variar Se ha dejado llevar Por el encanto De montañita Donde disfruta De sus paisajes Y la compañía De un hombre Que no la suelta Y agarra su mano Es una mano blanca Grande y varonil ¿Será caso La mano De un argentino Que la acompaña En sus farras? Será ese argentino Con el que coincide En pensamiento Y lo demuestran En sus historias De Instagram No es necesario Mostrar belleza A los ciegos Ni decir verdades A los sordos Basta con no mentir Al que te escucha Ni decepcionar Al que confió en ti Las palabras Conquistan temporalmente Pero los hechos Esos si nos ganan O nos pierden Para siempre Uy no señores Estos chicos Ya me dieron Muchas pistas Se les durmió El diablo Y despertaron Mi curiosidad Es por eso Que Michelena Responde a la velocidad De la luz ¿Tú tienes una relación Sentimental con ella? No Son amigos La conoces O algo así No Es amiga de un amigo Y hemos compartido Conversaciones En un grupo Pero como siempre Te van a relacionar Con todas las personas Que estén cerca Este No Puedes decir O sea Que estás soltero Tranquilo Y soltero Creo que hace cinco meses ya Pero Aunque no se sienta De esa manera del todo Es soltero Sin dudarlo El Miche No quiso dar más detalles Pero ¿Qué pasará realmente? Para En Contacto Soy Evelyn Vanessa Calderón Mayra No nos contestes ahora Pero aquí ni siquiera Las fechas nos coinciden Tú dijiste desde octubre Él dice cinco meses Hay un mes de diferencia De distancia Aunque están separados